Música Hablemos de Robert Schumann La pregunta es, ¿es posible que haya un político santo? Parece una paradoja Lo cierto es que este hombre Alsaciano, francés y europeo Llevó una vida íntegra como político Y es considerado el padre de la Unión Europea Él se daba cuenta que en Europa Durante siglos Habían ocurrido una serie de guerras entre los países vecinos Y aquello no tenía cuándo terminar Y lo más doloroso en el siglo XX Fueron esas dos tremendas guerras mundiales Con millones de muertos Y su planteamiento fue Que no podemos llegar a un acuerdo Político que nos una como naciones Por ejemplo, creando intereses comunes Y se le ocurrió decir Bueno, vamos a hacer una prueba Que el acero y el carbón Que producen Francia y Alemania Se lo intercambien Y haya un mercado común Pues este planteamiento inicial Tuvo tan éxito Que muy pronto Varios países europeos Se fueron sumando Y Él Dio la gran batalla Por Construir las bases De lo que sería La Unión Europea Claro Habría que Añadir Que En ese proyecto Intervinieron Otros dos Hombres De una grandísima personalidad Como Conran Adenauer De Alemania Y de Gasperi De Italia Lo que Schumann proponía Era Crear una Europa unida En lo económico En lo político En lo cultural En lo social Sin que se perdiera La propia nacionalidad Él decía Yo soy Alsaciano Y estoy orgulloso De serlo Pero también Tengo un gran orgullo De ser francés Y me siento muy feliz De ser europeo Pero Quiero Que Europa Este abierta al mundo Que tenga Una democracia Y una Integración Política Firme Sólida De tal manera Que se abra Las naciones Aunque Él murió En 1963 Dejó Las bases O los cimientos Para La Europa Que hoy Vemos Es admirable Por ejemplo Como los países Europeos Actualmente Brindan Brindan Ayuda De Robert Schumann Él Consideraba Pues Que era Importantísimo En la política Ser muy honesto Jamás Utilizar la mentira Como medio Para lograr Determinados objetivos Ser coherente Consigo mismo Así que Robert Schumann Además de haber sido Un político Muy talentoso Muy brillante Muy inteligente Que vislumbró Y profetizó Lo que sería La Europa Del futuro Podríamos decir Que además En su vida Personal Como cristiano Como católico Fue ejemplar Vivió Con convicción Sus principios En su entorno Familiar En su entorno Social Con sus amigos Fue muy respetado Muy querido Al punto Que cuando falleció Pues fue un clamor Generalizado De que Por qué No iniciar Su proceso De canonización Si había sido Un hombre Tan bueno Tan santo Esa petición Fue acogida Por el obispo De Metz Se inició Su proceso Y terminó En su fase Diocesana En esa diócesis La última decisión Claro está Está en manos De la santa sede Pero lo interesante Robert Schumann Es que demostró Al mundo Que se puede desarrollar Con gran profesionalismo Una actividad De servidor público De preocuparse Y atender Las necesidades De la política Nacional E internacional Y a la vez Ser un hombre Íntegro Coherente De principios cristianos Y con eso Dar un testimonio A todos los hombres De la situación Más 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 ¡Gracias!